Quiroga, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, propone que los años de sentencia sean acumulativos por los delitos cometidos. Bueno, primero, mi solidaridad a toda la familia, se la expresé por teléfono a Carlos Zaponte, amigo de hace mucho tiempo. Sé que es el tío de la víctima y para la madre y para toda la familia, solidaridad plena. Sé que el dolor más grande que existe es enterrar a un hijo, sobre todo en circunstancias trágicas. Yo, en la propuesta, hemos señalado que conmigo va a haber reforma integral de la policía y que va a haber cambios al código penal. Para tener penas acumulables, los hechos que han llevado a esta víctima de ahora dan casi 100 años, pero solo le dan la mayor de las penas, 30. Se porta bien, salen 15 años. ¿Cuántos años tiene el asesino? ¿22? ¿23? A los 38, 40 va a estar otra vez libre y circulando. Penas acumulables, sin derecho a indulto ni beneficio. El que la hace la paga hasta el final de sus días, en cárceles de verdad, no en centro de vacación. No, penas acumulables y el que la hace la paga hasta el final de sus días, en cárceles de verdad, no en centros de vacación.